bienvenidos a short news un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología y el día de hoy las noticias sí que están bastante interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión es que hace algunos días atrás fueron presentados de forma oficial los samsung galaxy m10 y m20 lamentablemente no vimos la presencia del m30 pero como les dije en un vídeo anterior solamente era una posibilidad nada estaba confirmado pero las características que más llaman a la atención de estos dos teléfonos es que ambos cuentan con pantalla infinity b pensé que era infinity u pero ambos teléfonos cuentan con pantallas de 6 pulgadas en adelante hd plus con una relación de aspecto 19 con 9 no voy a detallar mucho las características técnicas de estos teléfonos pero lo que llama mucho la atención es que cuentan con enormes baterías en este caso el m10 cuenta con una batería de 3400 miliamperios y el m20 cuenta con 5000 miliamperios de batería ambos teléfonos vienen con android 8 oreo bajo la capa de personalización de samsung que es experience 9.5 y también el m10 cuenta con el éxito 7870 octa core y ya en el m20 encontramos un éxito 7904 octa core ahora bien entremos al tema del precio que es lo que más me voló la cabeza pero debemos de considerar que es samsung en esta ocasión vino a darle una patada en el trasero a xiaomi y en el caso del samsung galaxy m 10 en la versión de 2 gigabytes de ram y 16 de almacenamiento interno este tiene un precio de 110 dólares y ya en el caso de la versión de 3 de ram y 32 de almacenamiento interno este tiene un precio de 125 dólares una diferencia de 15 dólares o sea algo realmente sorprendente y en el caso del samsung galaxy m 20 en su versión de 3 gigabytes de ram y 32 de almacenamiento interno este tiene un precio de 154 dólares y en la versión de 4 de ram y 64 de almacenamiento interno este tiene un precio que ni siquiera llega a los 200 dólares o sea 181 dólares realmente sí que están económicos estos dispositivos y también cuentan con muy buenas características así que comenten aquí debajo qué opinan ustedes bueno gente la segunda noticia en esta ocasión sí que está bastante interesante y es que red me la submarca deseado me ha lanzado al red micro un teléfono con android go con un precio de 90 dólares realmente sí que está económico este teléfono por ahí les traigo la review de el alcatel 1 que tiene también android go y les contaré mi experiencia así que vamos a ver las características de este redmi este teléfono viene con una pantalla lcd de 5 pulgadas con resolución 1280 x 720 con un ratio de 16.9 y cuenta con el snapdragon 435 o sea que las apariencias engañan en esta ocasión pero lo único un poco escaso que veo es la memoria ram ya que solamente cuenta con un gigabyte de ram pero su almacenamiento es de 8 gigabytes que puede ser expandible vía micro sd hasta 128 gigabytes yo cuando su cámara principal es de 8 megapíxeles y su cámara frontal es de 5 megapíxeles y lo que más llama la atención o una de las características que más llaman a la atención es su batería ya que es de 3000 miliamperios como les dije al principio éste viene con android go y en esta ocasión está basado en android 8.1 oreo realmente sí que está interesante esta propuesta comenten ustedes también aquí debajo qué opinan acerca de android go y también si se comprarían este nuevo redmi go bueno gente continuando con xiaomi esta compañía podría presentar a su nuevo gama alta o sea el xiaomi mi 9 en febrero hasta ahora no se conocen muchos detalles pero posiblemente contará con una triple cámara muy parecido a lo que vimos en el huawei p20 pro y también le contaría con un sensor de huellas datilares en la pantalla realmente sí que está interesante este dispositivo esperemos de que llegue en este próximo mes bueno gente ya la última noticia en esta ocasión es que se han filtrado algunas imágenes de lo que serían los huawei p30 light p30 y p30 pro como pueden ver estos teléfonos contarán con una pantalla que abarcará más del frontal y no tendrán tantos marcos como habíamos visto en sus versiones anteriores y en el caso del huawei p30 light que es la versión más recortada en cuanto a características ésta se uniría a lo que es la línea de las triple cámaras con sensores de 20 16 y 2 megapíxeles y también éste contaría con carga rápida de 18 watts lo cual se agradecería bastante como pueden ver en esta imagen de un case del huawei p30 light éste contaría con su respectivo lector de huellas datilares en la parte trasera y no me puede faltar mencionar que todos estos teléfonos se unirían a la tendencia de el notch tipo gota gracias a dios y bueno gente esto ha sido todo por este short news del día de hoy recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima